En nombre de AFP Hábitat y Pauta, les doy una cordial bienvenida al seminario Hablemos en Pauta, que hoy aborda el tema, los desafíos del envejecimiento de la población. ¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a este encuentro organizado por Pauta y AFP Hábitat, que se enmarca dentro del ciclo de conversatorios que estamos realizando sobre temas previsionales desde hace varias semanas y meses, abordando una serie de contenidos que son muy interesantes para ustedes, que son la audiencia habitual de este medio. Ciclo de conversatorios de AFP Hábitat y Pauta, que en esta oportunidad en particular, se centra en los desafíos del envejecimiento en la población. Un tema que no está en primerísima línea, pero que es muy relevante precisamente por el trasfondo que existe. Una población que está envejeciendo, un trasfondo ciertamente previsional, que ya lo estamos viendo con la votación de ayer, con lo que está ocurriendo hoy día, probablemente con lo que ocurra en los próximos meses. Hay cosas que nadie te puede quitar, como tu personalidad, tu pasión y tus ahorros. AFP Hábitat te da la tranquilidad de que tus ahorros están y crecen con la mejor rentabilidad. AFP Hábitat, 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Y la idea de este conversatorio es dividirlo en dos partes. Una primera, nos lo hemos llamado a una suerte de estado del arte, para tener un experto, una autoridad que nos describa, nos haga un paneo completo por la situación actual de la tercera edad. Y después, un panel de conversación con una exautoridad y actual presidenta de la asociación de AFP, para ir conversando los temas más acuciantes, más relevantes, del tema de tercera edad y la vinculación con materia de pensiones, que es lo que nos concentra ahora. Para esta primera parte, quiero dejar con ustedes, y agradezco desde ya haber aceptado esta invitación de Pauta y AFP Hábitat, a Octavio Vergara, director del Servicio Nacional del Adulto Mayor, que nos hará la presentación y después una pequeña conversación sobre radiografía del adulto mayor en Chile. Octavio, ¿qué tal? Costás, muy buenos días. Buenos días, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Agradecer a Radio Pauta y AFP Hábitat por el espacio. Y partir comentando justamente lo que tú señalabas, cuál es la realidad de las personas mayores hoy día, no solamente en Chile, sino que en el mundo. Y eso es muy importante porque explicar que este es un fenómeno que estamos viviendo como humanidad. No solamente Chile, Chile es uno de los países que están envejeciendo más aceleradamente en América Latina, pero no está aislado lo que está pasando en el resto de los países. Esta lámina nos muestra la situación de los países que tenían personas mayores de 65 años en 1950. La gran mayoría de los países está concentrado en un porcentaje menor al 5% de su población. Si vemos el año 2020, tenemos que... Y hay países que tienen porcentaje incluso superior al 15%, sobre todo a nivel europeo y asiático. ¿Y qué es lo que se proyecta para el año 2025? Para el año 2025 se proyecta que varios países, y de hecho también en Latinoamérica va a ser así, tengan un porcentaje de envejecimiento poblacional mayor al 25%. O sea, este es un proceso de acelerado envejecimiento poblacional que está afectando prácticamente a todos los países del mundo en distintos niveles y en distintas velocidades, y Chile no es un país que está exento de eso. ¿Por qué se produce este fenómeno? Principalmente por dos condiciones, o por dos situaciones. La primera es que aumenta la esperanza de vida. En Chile, de hecho, hoy día una persona que nace en nuestro país tiene una esperanza de vida mayor a una persona que nace en Estados Unidos. Después de Canadá y Costa Rica, Chile es el país que más envejece en nuestro continente. Veamos la expectativa de vida en 1950-1960, 55 años. Hoy día estamos cercanos a los 80 años y se espera que esto aumente y continúe aumentando por los años. De hecho, un dato para tenerlo en consideración, hoy día son un poco más de 4.500 las personas mayores de 100 años en Chile. Y se espera que esto llegue a 30.000 personas al año 2042. Bueno, esa es la primera razón por qué envejecemos. Y la segunda razón por qué envejecemos es porque disminuye la tasa de fertilidad. Esto era la tasa que teníamos en 1960, la que teníamos en 1990, y hoy día estamos en 1,7%. Y esto también va a continuar decreciendo. Nosotros estamos al mismo nivel que Brasil hoy día. Esta es la pirámide poblacional de nuestro país entre 1980 y 2020, que, dicho sea de paso, era una pirámide. Como vamos a ver en las imágenes que vienen a continuación, deja su forma característica, es decir, quizás en unos años más, cuando aprendamos, cuando los niños aprendan en el colegio, ya no vamos a hablar de pirámide poblacional, sino que vamos a tener que cambiar la figura. Esta es la proyección al año 2100. O sea, es decir, estamos enfrentando como país un acelerado proceso de envejecimiento poblacional. Pero también es disparo en nuestro país. Tenemos regiones que son sumamente envejecidas, incluso más que ciudades de Japón. Ya tenemos Valparaíso, que hoy día es la región más envejecida en nuestro país. El Ñuble, que es la región recientemente creada. El Maule también. Pero tenemos regiones que todavía son bastante jóvenes, como Antofagasta, Tarapacá, incluso la región metropolitana. Esto es importante porque desde el punto de vista de las políticas públicas, la implementación de programas, obviamente que hay que acoger justamente la realidad territorial. Como hablábamos anteriormente, la proyección de personas mayores en nuestro país para el año 2050 va a ser más o menos el 31% de la población. O sea, es decir, vamos a pasar de cerca de 3 millones que somos hoy día a cerca de 6 millones y medio al año 2050. ¿Qué es importante también quizás resaltar? Hoy día las personas mayores se encuentran activas, integradas con mucha fuerza a la comunidad. Esto lo vamos a ver después también en lo que habla sobre la dependencia funcional, que a diferencia de lo que uno creyera o lo que la sociedad cree, la gran mayoría de las personas son autovalentes. Bueno, la gran mayoría de las personas también participa de alguna organización social, mucho más que los jóvenes, uno siempre identifica a los jóvenes como los actores que más participan o forman parte de este tejido social activo, pero son las personas mayores, ya con cerca de un 35% de las personas mayores está hoy día participando en alguna organización de la sociedad civil. Y como mencionaba anteriormente, la gran mayoría de las personas mayores, el 86% son autovalentes. Es decir, no necesitan ayuda de un tercero para realizar sus actividades de la vida diaria. ¿Por qué es importante esto? Porque la gran mayoría de las personas de menores de 60 años siguen viendo a las personas mayores como personas dependientes. De hecho, hay una encuesta que realizamos con la Universidad de Chile, que es la encuesta de inclusión y exclusión social, donde se le pregunta a personas menores de 60 años qué piensan de personas mayores sobre 70 años con respecto a la dependencia. Y creen que cerca de un 70% de las personas mayores son dependientes, cuando no es más de un 14%. Es decir, sigue existiendo una imagen absolutamente equivocada de lo que son las personas mayores hoy día en Chile. Y lo traigo a esta conversación porque efectivamente antes existía un mayor número de dependencias, una menor expectativa de vida, entonces la realidad de las personas mayores hoy día en Chile ha cambiado. Como mencionaba anteriormente, hoy día cerca del 19% de la población son personas mayores. De esto, aproximadamente 24.000 personas mayores se encuentran institucionalizadas, es decir, residen en hogares de adultos mayores. La imagen que uno tiene clásica de la persona mayor es un porcentaje muy menor, la que está hoy día en hogares de personas mayores. Cerca del 70% de las personas mayores, esto es una encuesta de la Universidad Católica, quiere, puede y necesita seguir trabajando, aunque la razón económica no sea la prioritaria. Lo es, pero aunque no lo fuera. Y hoy día aproximadamente el 11% de las personas mayores se mantiene trabajando y de ellos cerca del 80% trabajan por cuenta propia. El 25% de las personas mayores trabaja ya sea formal o informalmente. Eso es importante, hoy día existe cerca de un 10% de personas que trabajan de manera informal. ¿Cómo están constituidos los hogares de las personas mayores? Un 13% son hogares unipersonales, un 16% son nuclear monoparental, un 49% nuclear biparental, un 8% extenso monoparental, y un 13% extenso biparental. Es decir, tenemos todavía un porcentaje importante de personas mayores que vive sola, cerca de un 13%. En términos de pobreza, estamos hablando de pobreza multidimensional, multidimensional, no solamente recoge el elemento de ingreso económico, sino que otras variables. Pobre extremo en nuestro país sobre 60 años, el 1%, pobre no extremo, el 3,5%, no pobre, el 95%, y cuando uno clasifica entre no pobre y pobre, tiene un 79, 77% en pobreza multidimensional, no pobre, y un 22% pobre, midiendo la pobreza multidimensional. La otra variable era pobreza por ingreso. Esa es la realidad de la situación económica hoy día de las personas mayores en nuestro país. Con respecto a personas ocupadas, vemos una diferencia clara a medida que las personas van aumentando en edad, también la ocupación. Entre 60 y 64 años, bueno, los hombres tienen un 79, 80% de ocupación, las mujeres un 38%, y esto va decreciendo hasta la medición que son 80 años, donde hoy día un porcentaje menor a 10% en ambos grupos. Es decir, trabajan más o participan activamente en el mercado laboral, tanto formal como informal, las personas mayores que son hombres a las mujeres. Bueno, eso tiene también una explicación de fondo. Con respecto al deterioro cognitivo, hoy día los hombres presentan un mayor deterioro cognitivo, pero la gran mayoría de las personas mayores, como yo mencionaba anteriormente, son absolutamente autovalentes. Es decir, no tienen ni dependencia física ni cognitiva, es decir, pueden realizar las actividades básicas de la vida diaria por su propia cuenta. Lo que hablábamos anteriormente, la dependencia funcional, es decir, el que yo dependo de otra persona para realizar mis actividades de la vida diaria, va aumentando a medida que la edad aumenta. Y esto es importante también porque hace poco más de un año se aprobó también la cuarta edad en Chile. Hoy día tercera edad es entre los 60 y 80 años y cuarta edad es sobre los 80 años, donde tiende a concentrarse también el porcentaje de personas mayores dependientes. Pero es importante esto porque, repito, nosotros tenemos que sacarnos de la cabeza que persona mayor es igual a persona con dependencia, persona necesitada, sino que todo lo contrario es igual a persona que se mantiene activa y continúa vigente y participando íntegramente de la vida en sociedad. Por último, con respecto a la institucionalidad, hoy día sí existe el Servicio Nacional del Adulto Mayor desde el año 2013, que es un servicio que no solamente opera programas específicos para las personas mayores, sino que también se encarga de la articulación con otros ministerios para la elaboración de políticas y programas dirigidos a las personas mayores y este está alojado en el Ministerio de Desarrollo Social, claramente tiene un acento social, hay una parte sanitaria muy importante, pero eso lo ve directamente el Ministerio de Salud y uno de sus objetivos principales tiene que ver con promover este envejecimiento activo integrado a este cambio de mirada que tenemos como sociedad con respecto a las personas mayores y en eso es lo que estamos trabajando actualmente. Eso es, Cristian. Octavio, muy interesante la presentación porque nos pone en perspectiva una serie de datos que son duros, son datos obviamente sobre los cuales se puede conversar, primero analizar y posteriormente plantear ideas o propuestas de política pública. Yo quería partir con un poco un dato que me llamó mucho la atención. Es cierto que hoy cerca del 25-30% cuando uno piensa un país con una población bastante vieja, digamos bastante mayor de 65 años, uno piensa el top of mind es Japón. Pero si uno se proyecta 20-30 años más nosotros vamos a estar con tasas similares a la actual Japón. Te quería partir con eso. ¿Cuáles son las políticas públicas que está desarrollando Japón el 2021 que eventualmente Chile, corregido por supuesto por poder de compra, por ingreso, por un montón de factores, pero las que hoy está preparando Japón, que Chile probablemente va a tener que echar mano, va a tener que impulsar en 30 o 40 años más porque vamos a estar en una situación, en un estadio muy parecido al que actualmente tiene la realidad japonesa? Mira, para nosotros Japón es un gran referente. De hecho, el año 2020 firmamos un convenio con Japón, que es un convenio bastante único, para poder aprender justamente de sus políticas. ¿Por qué te traigo esa relación, Cristian? Porque no tenemos tiempo que perder acá en Chile. O sea, de verdad, nosotros en 40 años vamos a ver triplicado nuestra población de personas mayores. Procesos que, por ejemplo, a Francia, a España le tomaron más de 100 años. Las políticas de Japón hoy día están orientadas a integrar con fuerza a la persona mayor a la comunidad. En eso se basa, tanto en el modelo de cuidados como en el modelo de protección social, como en el modelo de empleabilidad. Lo que busca es que la persona siga absolutamente vigente y conectada, viviendo lo que se llama envejecer, en el mismo lugar donde uno vive, que es que la persona tenga todas las oportunidades para desplegar y para desarrollarse plenamente en una vida con igualdad de derechos y deberes que cualquier otra persona. Es decir, eliminar la discriminación y promover 100% la participación y la integración. Esto lo realizan en todos sus programas y sus políticas, desde sus programas de demencia. Ellos tienen, por ejemplo, un programa que se llama Orange Plan, que es un programa comunitario donde la comunidad se involucra activamente en el tratamiento de la demencia. Lo tienen en sus programas de empleabilidad, en sus programas de cuidado, pero hacia allá han orientado las políticas. Pasaron de una política bastante más asistencialista a una política mucho más comunitaria e integradora. Y tú planteabas como autoridad este concepto de envejecimiento activo. Sí. Si nos puedes ir dando un poco algunas luces de lo que se está haciendo actualmente en Chile para abordar este grupo de población que es cada vez más importante de la realidad chilena. Nosotros no somos no solamente del Senama, sino que esto es una política de la Primera Dama a través de su programa Abulto Mejor, que lo que busca es lo mismo, que la persona mayor se pueda integrar plenamente a la comunidad. Y quiero poner algunos ejemplos. Lo que se hizo con el descuento al transporte. O sea, permitir que las personas mayores tengan descuento de un 50% para poder, igual el transporte mayor, igual que los estudiantes, para poder realizar sus actividades de la vida diaria. O lo que se hizo con la exención del pago de contribuciones. Que las personas mayores, el pago de las contribuciones no sea el impedimento para seguir viviendo sus casas. Muchas veces que llevan años viviendo en esas casas. Lo mismo con lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo que nosotros hemos hecho como Senama, que son la implementación de los centros de día. Nosotros pasamos, el año 2018 teníamos 16 centros de día en el país, este año estamos terminando en 100 centros de día. ¿Por qué el centro de día? Porque también en el cuidado se puede mantener la persona en su entorno. Antes lo que se usaba tradicionalmente era que una persona que necesitaba cuidado se iba a un hogar de adultos mayores. Pero países como Japón, como Alemania, como España tienen una política de centro de día que permite que la persona vaya por el día a recibir cuidado, que su familia pueda tener un respiro, o sea, quien cuida a la persona tenga un respiro, pero que la persona siga integrar a sus redes, que no se aísle de la sociedad. El símil que hay cuando uno tiene niños a la red de apoyo, que uno le llama el símil en el caso de la tercera edad. Claro. Y esa es la dinámica con la que hemos trabajado y todas nuestras políticas que hemos implementado estos últimos tres años han sido la línea de cómo integramos con fuerza a la persona mayor a la comunidad. Y en el caso de la autovalencia, porque eso es un prejuicio muy duro que hay que combatir. Uno tiene la percepción, muy en la cabeza de que la tercera edad son personas que andan con un bastón. Eso ha cambiado radicalmente. Uno tiene la percepción de su abuelo, pero cuando uno mira a su papá, mi papá tiene más de 70 años, una persona jubilada, una persona que juega de tenis tres veces a la semana y probablemente hace deporte como la mayoría de la gente. Ese tema de la autovalencia, donde tú nos das una cifra muy decidora, el 86% de la gente tiene una valía. ¿Cómo se ha ido cambiando? ¿Cómo se ha ido tratando de trucar un poco, de girar la percepción de la gente que genera un problema real en la comunidad chilena? Bueno, efectivamente, una de las tareas más difíciles es cambiar la mentalidad de la comunidad de la sociedad sobre cómo ve y cómo trata a las personas mayores. Nosotros estamos en una tarea muy importante de mejorar la calidad de vida de las personas mayores. No necesariamente de aumentar más años de vida, sino que esos años de vida se han vivido de buena forma. Esto es imposible hacerlo solo. El Estado aquí solo no puede. No son suficientes los programas para lograr eso, sino que tiene que haber un cambio de conciencia de la comunidad. Y aquí es algo muy importante, Cristian, porque esta es una tarea de todos y de todas. De verdad, aquí tiene que haber un esfuerzo social importante como cambios que se han producido en distintos temas. Que la sociedad ha ido cambiando su percepción y tratando distintos grupos. En esto pasa lo mismo. Existe una discriminación muy fuerte hacia las personas mayores que lamentablemente, y eso nosotros lo vemos todos los días, las personas mayores se siguen sintiendo tremendamente discriminadas en Chile. Tremendamente discriminadas desde el ambiente laboral, social, comunitario, familiar. Con la pandemia lo vimos con mucha fuerza. Y el romper con eso es una tarea que tenemos que hacer todo en nuestro día a día, en cada ejercicio que hagamos, en cómo nos relacionamos con las personas mayores y cómo le abrimos espacio para que efectivamente las personas mayores estén más involucradas. Nosotros, bueno, ahora viene el mes de octubre que es el mes de las personas mayores y justamente nuestra campaña va a ser, aunque me rete Nicole, nuestra periodista, pero la campaña va a estar orientada en cómo la propia persona mayor construye su futuro, pero cómo también como sociedad nos hacemos cargo de mejorar la calidad de vida a las personas mayores. Y dejo el último tema, quizás uno de los más importantes que tiene que ver con el porcentaje de gente que logra emplearse. Tú dabas un dato que el 69% quiere o necesita seguir trabajando, mantenerse activo laboralmente, ser parte de la fuerza de trabajo. Y sin embargo, uno ve las tasas de participación, ciertamente son decrecientes por razones obvias, pero hay una brecha enorme entre hombres y mujeres. Y tú planteaste un tema y quiero un poco enlazarlo con el panel que vamos a tener después de conversación. Abrir un poco un aperitivo, abrir el apetito respecto de eso, porque es uno de los temas que queremos tratar. De que hay una solución estructural. Y me gustaría que lo pudieras analizar y describir. Bueno, me imagino a conversar eso en detalle, pero efectivamente, y se da no solamente una diferencia estructural, y realidad totalmente distinta en la época quizá laboral, activa, de las personas entre hombres y mujeres, sino que también en la vejez. A pesar de que las mujeres son las que más viven, la expectativa de vida hablábamos que de los 80 años, pero es mayor en las mujeres que en los hombres. Pero esa brecha de participación de fuerza de trabajo después de la pandemia ha crecido mucho, 10 puntos obviamente, pero en la tercera edad se da con notoria fuerza. Y además se da un otro desafío, que las mujeres son hoy día las principales cuidadoras de personas mayores, las mujeres mayores. Esa es una situación no reconocida, una situación no remunerada, que no solamente significa un desgaste enorme para la persona que cuida, sino que también una injusticia tremenda. Y eso las resta de la fuerza de trabajo formal. O sea, absolutamente. Pese a que están cumpliendo un rol de trabajo sin estar remuneradas. Así es. Y además también muchas personas no tuvieron oportunidades estables de trabajo durante su vida laboral tradicional activa. Y eso también les pasa a la cuenta en su época de personas mayores. Es decir, se cierran muchas oportunidades. Para poner un ejemplo también de este quizás cambio cultural, hasta hace unos años atrás, bueno, ahí nuestra ex ministra lo sabe, pero el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo en todos sus programas de emprendimiento y de capacitación, es decir, reconversión de habilidades laborales y otros, tenía un tope de edad. Es decir, si uno era mayor de 60 años, no podía postular a sus programas. Eso ya se cambió, se cambió el año 2019 o a final del 2018. Y lo que permite también es que el Estado pueda entregar herramientas a las personas que quieren reconvertir sus habilidades laborales. Pero para allá va, Cristina. O sea, esos son los cambios que tenemos que impulsar, esos son los que están haciendo los países más desarrollados, el permitir un mercado laboral activo, sano, y que las personas mayores tengan oportunidad de acceso a este. Y es probablemente el mercado laboral o no hay mejor entorno que un mercado laboral activo, inclusivo, para la tercera edad, para precisamente cumplir este tema del envejecimiento activo. Octavio Vergara, muchísimas gracias. Director del Servicio Nacional de Adultos Mayor, muchísimas gracias por este primer tiempo de este encuentro de los desafíos del envejecimiento de la población que estamos realizando con Pauta y AFP Habitat. Muchísimas gracias, Octavio, y encantado de seguir conversando esto en otra oportunidad. Hay cosas que nadie te puede quitar, como tu personalidad, tu pasión y tus ahorros. AFP Habitat te da la tranquilidad de que tus ahorros están y crecen con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Le damos las gracias a Octavio por la presentación y la posterior conversación, dando un poco este barrido de las grandes cifras, las cifras más importantes para promover, para provocar esta conversación con nuestras dos próximas invitadas que va a estar más centrada en aspectos de análisis en materia técnica, previsional propiamente tal. Y aprovecho de presentarlas, María José Saldívar, ex ministra del Trabajo y Previsión Social. María José, encantadísimo tenerte nuevamente acá en Pauta, porque había estado varias veces en tu vida pasada. En mi vida pasada. Así que muchas gracias por esta invitación ahora. Y Alejandra Cox, quien está de manera telemática desde otro país, Presidenta de la Asunción de la FP. Alejandra, encantado de tenerte en este encuentro. Estás muteada, me dicen. Muchas gracias por la invitación, Cristian. Y hola, María José, qué gusto estar contigo en esta reunión. Parto al tiro un poco con una pregunta que tiene que ver con contenido, porque es probablemente lo que está esperando la audiencia. Ver ustedes, que son dos personas, dos mujeres, que saben muchísimo de este tema, entrar un poco en detalle. Y tiene que ver con lo que hemos hablado, y lo hablábamos con Octavio, tiene que ver con política pública. Parto, si querés, Alejandra, con, para tu visión, ¿cuáles son las dos o tres políticas públicas ineludibles que deberíamos abordar como Chile? Más allá del gobierno que esté de turno, más allá de las fuerzas políticas que son técnicamente incuestionables para poder impulsar y hacer frente a los desafíos que tiene Chile en materia de tercera edad. Bueno, yo creo que desde mi punto de vista uno clave es el ahorro para lograr mejores pensiones. Y el ahorro para lograr mejores pensiones se puede lograr a través de incorporar plenamente el trabajo independiente de manera de llegar a tener contribuciones regulares, eso lo necesitamos, subir nuestra tasa de ahorro obligatorio, impulsar el voluntario, aumentar el periodo activo relativo al pasivo y eso ya está sucediendo y definitivamente mejorar nuestro plan solidario. Todo eso en términos de mejorar pensiones. Ahora, en términos de política pública para enfrentar el envejecimiento, es muy importante mantener lo que ya Octavio se refirió, que es que tenemos una gran proporción de nuestros adultos mayores que son independientes funcionalmente. Queremos que el resto siga habiendo una población adulta mayor capaz que sea autovalente, para eso necesitamos promover la vejez sana y en eso necesitamos programas de salud que empiezan no desde los 60 años sino que mucho antes para prevenir enfermedades que son las que afectan a los mayores y tenemos que cambiarnos el switch en términos de nuestra percepción de lo que es el envejecimiento especialmente para lo que es la apertura del mercado laboral. Ya lo veíamos, Marisa, ya lo veíamos, perdón, sí, 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 perdón, Alejandra. No digo, muchas gracias, ya lo veíamos en la presentación anterior que probablemente los temas previsionales o vinculados con la tercera edad mejor dicho tienen que adoptarse ahora a veces son decisiones complejas políticamente pero que tienen que hacer frente a realidades que no son patentes sino que se van a ver o se van a percibir en algunas décadas o en algunos lustros más. Desde esa misma perspectiva, María José, ¿cuáles son las políticas públicas desde tu visión ineludibles que deberíamos enfrentar para abordar el crecimiento de la población de tercera y cuarta edad? A ver, yo creo que lo que tú planteas respecto de que hay que desarrollar y hay que adoptar políticas públicas hoy día que van a tener efecto en un mediano y en un largo plazo es fundamental. Lo que Octavio nos mostraba es una foto de la situación de hoy pero también es un reflejo del pasado de esos adultos mayores. Esa cantidad enorme de mujeres que no están incorporadas dentro del mundo del trabajo es porque lo más probable es que no hayan tenido la posibilidad de incorporarse mientras fueron más jóvenes porque hay todo un tema cultural, hay un tema de preparación, hay un tema de qué se entiende, quién debe hacerse cargo de, no solamente de los niños que hoy en día ya vemos que la tasa de natalidad ha bajado cualquier cantidad y por lo tanto ya no es un elemento tan relevante como si de la familia u otro tipo de componente. Entonces en ese sentido es importante entender que estamos siempre en estos dos pasos, es decir, haciéndonos cargo de lo que tenemos hoy pero también preparando a esta nueva generación. De hecho hay estadísticas por ejemplo que muestran que las mujeres que están solteras o que están separadas están incorporadas al mundo del trabajo de manera mucho más activa que las que están casadas o que están divorciadas o que están viudas y eso te demuestra también que hay ciertos elementos que tenemos nosotros que ir desarrollando. Por lo tanto creo que eso es fundamental. Lo segundo que es muy importante es el tema de entender que no estamos frente a una sola categoría. Octavio también nos decía hemos hecho un enorme avance al reconocer que estamos en la cuarta edad. Hablar de los adultos mayores como una sola categoría es algo tan incorrecto como pensar que un niño de seis meses es equivalente a un niño de 18 años. Son absolutamente distintos pasando por una serie de edades intermedias. Todos los que somos papás sabemos perfectamente que no los podemos poner en el mismo bolsón pero nosotros hacemos eso con los adultos mayores y entonces eso también es entender de que tenemos que cambiar estas estructuras con las cuales enfrentamos el tema y que nos hace más cómodo poder enfrentarlo. Y finalmente a pesar de tener un número muy bajo de adultos mayores hoy en día con problemas de dependencia severa es uno de los grandes temores que tenemos todos ¿no es cierto? De llegar a viejo llegar sin recursos y más encima llegar enfermo o no poder ser autovalente y si yo quiero enfrentar de manera más resuelta de manera más positiva ese futuro cuando yo logro tener estos temores disipados lo voy a poder hacer de mejor manera. Entonces el ahorro para la vejez como plantea Alejandra es fundamental el tema de poder tener una vida más activa es fundamental pero si es que yo tengo la mala suerte de caer dentro de ese universo de personas que voy a necesitar tener asistencia el tener un mecanismo ya sea a través de un seguro a través de un subsidio a través de como sea en el cual voy a tener la certeza que no voy a quedar desamparado es súper relevante y es por eso entonces que esto es tan complejo porque hay que mirarlo desde muchos enfoques al mismo tiempo. Extender la vida laboral la vida activa en la práctica implica reducir lagunas al máximo para tener más años cotizados pero también extender un poco y reducir los años ¿no es cierto? de pos laborales y obviamente extender eventualmente la edad de jubilación y sobre eso quería abordarlo Alejandra ¿qué experiencia comparada tenemos en términos de una situación que ha sido todos los gobiernos se han ido tirando la pelota en la práctica yo me acuerdo la Comisión Marcel planteó directamente de manera meridiana el tema de poner arriba de la mesa y esto fue el año 2008 si la memoria no me falla le da a extender la edad de jubilación particularmente a las mujeres y también eventualmente a los hombres ¿qué ha pasado con eso? y qué experiencia comparada tenemos en muchos países europeos que teniendo sistemas de capitalización individual o incluso sistemas mixtos han ido avanzando en esa línea precisamente por la evidencia que hay de que tenemos que estamos viviendo más la expectativa de ahí es mayor y por lo tanto tenemos que ahorrar más porque el periodo que hay que financiar ya sea cualquiera la fuente de financiamiento es más extenso mira Cristian más allá de la edad normal de pensión que es la que está en la ley en todo el mundo los sistemas han ido cambiando sus esquemas para hacer conveniente la postergación de la pensión y para no castigar el trabajo de los pensionados porque en años anteriores en periodos anteriores con sistemas de beneficio definido muchas veces se castigaba total o parcialmente la combinación de estas dos actividades no se podía estar pensionado y seguir trabajando por ejemplo en los sistemas de contribución definida como tenemos en Chile o sistemas de ahorro que se han ido generando por las expectativas de día más larga estos sistemas inducen a las personas a seguir en la fuerza de trabajo cuando quieren cuando pueden cuando las posibilidades lo permiten en Chile a partir de la reforma del 81 las personas en el nuevo sistema tienen claros incentivos para seguir trabajando independientemente si se acogen o no a pensión en primer lugar los ahorros de pensión son de las personas y por tanto posterior a la edad de pensión significa que el monto de pensión va a ser un poco mayor la ley permite no contribuir a partir de la edad de pensión o no contribuir si la persona hace pensión y la evidencia es clarísima en Chile las personas que llegan a los 60 años o 65 los hombres generación tras generación después de los años 80 han ido aumentando su participación en la fuerza de trabajo especialmente los pensionados porque los que no se han pensionado todavía se da todavía trabajan menos esta estadística esta tendencia se ha observado también en el resto del mundo a partir de los años 80 y está muy asociada a los cambios en los sistemas ahora habiendo dicho eso eso es parte de los incentivos la mayoría de los países en la OCDE tienen la misma edad de pensión para los hombres y las mujeres ya aquí en Chile la Comisión Bravo había levantado la propuesta de igualar las edades aunque también tenemos que decir que ya son iguales en el final subdiario en Chile o sea que ya nos hemos movido un poco en esta elección ahora las edades de pensión la edad normal de pensión ya están en 67 años en 12 de los países de la OCDE y por sobre 67 en 5 o sea se está moviendo además de los incentivos se está moviendo la edad legal perfecto María José y si bien hay ciertos incentivos como plantea Alejandra desde el punto de vista del pilar solidario efectivamente desde el punto de vista del pilar contributivo deberían dos cosas extenderse la edad de jubilación de las mujeres y segundo y de los hombres ciertamente y segundo unificarse parearse el de hombre y mujer ¿está la realidad en Chile para poder hacerlo como se ha hecho precisamente en otros países? te voy a agregar otro elemento un poquito acá a la discusión para hacerla un poquito más difícil por supuesto cuando los sistemas se empiezan a crear por lo menos en nuestro país nuestro sistema de ahorro individual y también cuando teníamos nuestro sistema de reparto la edad en la cual las personas empezaban a contribuir era bastante más temprana que la que tenemos hoy día todo se ha ido corriendo las personas han ido postergando la incorporación formal al mundo del trabajo antes era muy común que la gente empezaba a estudiar su educación superior ya fuera técnica o profesional y trabajaba en forma paralela de manera formal y hacía contribuciones hoy en día eso no es así entonces tenemos muchísimos menos años para tener que financiar una muchísimo mayor sobrevida por lo tanto el escenario es súper complejo y efectivamente nosotros tenemos una edad que es una referencia de decir a partir de tal edad uno se puede pensionar que no es obligatorio y que es compatible con seguir trabajando pero tenemos también problemas de tanta desinformación que tenemos a muchas personas a quienes les aseguran que deben pensionarse a pesar de que sigan trabajando e incluso tenemos y lo hemos visto asesores previsionales que dicen de esta manera usted va a ganar el doble porque va a recibir su pensión más su remuneración del trabajo haciendo un daño enorme a esa persona porque empieza a consumir recursos antes de tiempo ¿no es cierto? y por lo tanto tenemos que abrirnos a esta discusión ahora esta es una discusión que es muy compleja porque está radicada la ley es una modificación legal y obviamente que los parlamentarios que están permanentemente en etapa de reelección tenemos periodos muy cortos plantear la posibilidad de postergar la edad de jubilación es lo más impopular que hay y ya vemos entonces que generalmente se están votando cosas que son más bien populares para poder asegurar la reelección entonces aquí ¿qué es lo que hay? es que técnicamente todas las personas que se han trabajado en esta materia plantean la necesidad de postergar la edad de jubilación que no debe ser de la noche a la mañana que debe ser un camino paulatino pero si esto queda radicado en una decisión legislativa lo más probable es que nosotros no la vayamos a tener y en el intertanto vamos empeorando las pensiones y el problema de este empeorar las pensiones es que son la fuente de financiamiento para la gran mayoría de los chilenos que llegan a la tercera y a la cuarta edad si la mayoría de los chilenos no tienen nuestras fuentes de ingresos entonces tenemos que ser muy valientes en tomar las decisiones que hay que tomar y tomarlas de una vez por todas para que realmente podamos asegurar mejores pensiones a nuestros adultos mayores y en una dimensión que probablemente y el riesgo político es cierto que es una decisión muy impopular pero si uno lo hace escalonadamente para una generación más donde se suba una determinada cantidad de años por década probablemente es más posible o es más razonable que la clase política pueda eventualmente impulsarlo quería ir a un elemento central que se conversó al inicio tanto María José como Alejandra que es el tema del mercado laboral me van a arredar porque voy a decir de la tercera edad pero de los distintos mercados laborales para la gente sobre 60 o 65 años y ahí es un poco como están viendo ustedes la visión que están teniendo las empresas la visión que está teniendo el sector público también la visión que está teniendo la clase política desde las políticas públicas para ir adecuando una creciente oferta de gente sobre 60 o 65 años y una creciente demanda también de esas personas por participar cada vez de manera más activa en ese mercado laboral María José parto por ti nuevamente estamos en un momento que es bien complejo porque estamos saliendo de una pandemia en la cual el mercado laboral el mundo del trabajo está muy afectado nosotros tenemos una enorme cantidad de jóvenes hoy en día que están fuera del mundo del trabajo jóvenes que terminaron su educación de cuarto medio que no lograron encontrar trabajo terminaron sus prácticas profesionales y están en una situación que es muy difícil y por lo tanto hay una reactivación para poder reincorporar a las personas al mundo del trabajo las mujeres sumamente golpeadas ya lo hemos hablado mucho y los adultos mayores también y entonces vamos a tener un periodo yo creo que de estabilización en el cual vamos a tener que ir viendo cómo esto se va a ir acomodando cambió también la forma de hacer muchas formas de trabajo y claramente el tema de los adultos mayores es un tema que es muy desafiante porque un adulto mayor hoy en día de 60 65 años de edad no tiene nada que ver con un adulto mayor de esa misma edad hace 20 años atrás eso es una obviedad pero además tiene todavía muchas ganas de aportar tiene mucho que contribuir y además su pensión no le alcanza entonces tenemos esta mezcla de elementos y hay ciertas iniciativas que se han ido incorporando sobre todo también un poco de la mano por esto de que los jóvenes no se están incorporando dentro del mundo del trabajo igual como lo hacían antes hay muchos emprendimientos y por lo tanto se están generando espacios que es necesario llenarlo y esos espacios entonces hay que ir viendo cómo se pueden ir incorporando pero nuevamente tenemos un mundo de adultos mayores que es absolutamente diverso no es lo mismo el adulto mayor profesional que el adulto mayor que desarrolló una carrera más vinculada con el trabajo manual y entonces ahí se van a dar distintos espacios lo que sí es cierto que tenemos que asumir algo que es evidente somos una sociedad que está envejeciendo vamos a tener cada vez menos jóvenes para este recambio es cierto tenemos la población migrante que obviamente que viene a suplir esta necesidad y tenemos cada vez más adultos mayores que tienen ganas de participar y tienen necesidad de participar y que hay que incorporarlos dentro de este nuevo esquema que es el que se está construyendo Alejandra y cómo percibes esta demanda creciente quizás con una mirada también tú has vivido muchos años afuera en un país donde efectivamente hay una participación en el mercado laboral de la tercera edad muy activa es quizás un ejemplo el caso norteamericano cómo ir conciliando esta mayor necesidad de la gente con estos requerimientos nuevos de una economía más moderna más avanzada y que cambió bastante después de la pandemia mira me gustó mucho escuchar a Octavio decir que el CENSE había cambiado sus lineamientos para incluir más a las personas mayores yo creo que ahí lo clave es que con los cambios tecnológicos que requieren conocimientos nuevos esto esto se requiere para todos no solamente para los adultos mayores pero también para la población en general esto se aceleró con la pandemia estos cambios vienen para quedarse en mucho sentido están revolucionando el mundo del trabajo así que tenemos que enfocarnos mucho en reentrenamientos cursos cortos no se trata de hacer carreras completas pero se trata de cursos cortos y las universidades una de las cosas que ha pasado en Estados Unidos desde hace muchos años ya décadas es que los centros de conocimiento las universidades los centros técnicos hace mucho tiempo tienen cursos que están especialmente orientados a cambios de carrera una de las cosas que nos pasa con estas vidas largas es que lo que hacemos en ciertos periodos de nuestra vida la juventud puede tener un esfuerzo físico muy grande puede ser una persona que es una bailarina o una enfermera de digamos de sala de emergencia o un hospital lo que uno quiera de emergencia exacto esa gente tiene mucho trabajo físico que no puede permanecer en este tipo de actividad por siempre entonces necesita hacer un cambio y los los programas que se abren para personas de media carrera o a ciertas edades son muy importantes cada vez más importantes y eso es un área que está muy activa que yo creo que en Chile necesitamos desarrollar con más fuerza yo sé que por ejemplo la Universidad Católica Escuela Medicina tiene cursos específicos para personas que están trabajando en cuidados o personas o adultos mayores pero todas estas son en Chile todavía muy insistientes necesitamos muchísimo más de eso lo otro que pasa acá con respecto al mundo del trabajo de los adultos mayores es que hay más participación en este tema de las mismas empresas cuando las personas empiezan empiezan a salir ya sea por disminución de personal por cambio de actividad o lo que sea hay un acompañamiento de esta transición guiando a las personas a ciertos cursos muchas veces estas cosas están incentivadas o empujadas por políticas públicas pero la idea es pensar en una persona que tiene una vida mucho más larga más allá del trabajo original y que en el cual el empleador la oficina de personal la oficina de gerencia de personas tiene algo que aportar y yo creo que en eso empezar a pensar en las personas más allá del trabajo dependiente es importantísimo Alejandra Octavio Vergara y María José también nos la pregunta Octavio Vergara nos mostraba con una con líneas por decir una manera con un gráfico algo que probablemente uno intuye pero es muy distinto pensarlo que verlo reflejado que tiene que ver con las formas en que han ido cambiando las pirámides demográficas de Chile en el pasado en la actualidad y en lo que se proyecta y tenemos una suerte de triangulizóceles ¿no es cierto? para las últimas décadas una especie como de domo no sé cómo llamarlo de cúpula una cúpula más tipo vaticano por decir una manera lo que actualmente hay una base muy gruesa que se percibe gruesa hacia adelante se va en punta hacia adelante pero lo que se proyecta en el próximo año es una suerte de torre de Taipei una base un poco más angosta y una parte de arriba un poco más gruesa en ese contexto en el contexto de lo que estamos viendo de esa evolución de las pirámides o las formas demográficas como lo quiera verlo porque ya pirámide queda obsoleto un poco la figura ¿es sostenible Alejandra un modelo que no incorpore como pilar fundamental la capitalización individual en Chile? bueno la clave para sostener un sistema de pensiones dada esta pirámide poblacional tal como tú lo dices es el ahorro porque la única digamos es la única manera de hacerlo de hacerlo sostenible y el ahorro en todas sus formas obligatorio voluntario ahorro en el sentido de cambiar la distribución del periodo activo relativo al periodo pasivo y la combinación de pensión y trabajo todo eso nos permite mantenernos y sostener una vida más larga yo creo que nuestro 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 esquema de pensiones está sufriendo tremendamente en estos días con estos retiros y la pregunta o la tarea se nos agranda se nos agranda inmediatamente y hacia el futuro necesitamos ahorrar más el sistema solidario se financia con impuestos que es otra manera de ahorro es un ahorro a través de los impuestos pero es la es la única manera voy María José con la misma pregunta quizás de una manera distinta el el pilar solidario efectivamente llegó se partió se ha engrosado ha crecido y está beneficiando como lo acaba de lo acaba de hecho de aprobar perdón de presentar ¿no es cierto? una propuesta para aumentarlo en una cantidad determinada de pesos para llegar a un porcentaje de 60 80 en fin todo lo que se está discutiendo actualmente en el congreso eso por un lado pero eso es un elemento que probablemente esté y crezca y se mantenga en el tiempo pero ¿es sostenible dada la realidad demográfica chilena un sistema o es posible eludir un sistema que no tenga como base como eje central la capitalización individual? a ver yo creo que aquí hay que ser claro que para poder pagar pensiones hay que tener recursos ¿no es cierto? y existen dos formas de generar recursos para pagar pensiones a través de impuestos que es la vía en la cual tienen algunos países nórdicos sobre todo en que uno paga impuestos y entonces después me entregan todas las provisiones de seguridad social o a través de las cotizaciones previsionales que salen de mi sueldo esas son las dos formas ahora distinto es como yo administro esas cotizaciones previsionales ¿ya? y ahí yo creo que hay dos cosas que son súper relevantes no hay ninguna posibilidad con una situación de rombo prácticamente que es la que tenemos demográfica que nosotros podamos tener un sistema de reparto tradicional en que los activos financian a los pasivos porque si no tendría que irse el sueldo 100% de todos los activos para financiar a los pasivos pero si tenemos uno es a uno le tengo que entregar todo mi sueldo si es que tenemos uno es a cuatro de fisiculturista digamos la espalda de fisiculturista ya no hay una posibilidad ¿no es cierto? entonces lo primero es eso no hay ninguna posibilidad de un sistema que los activos financien a los pasivos y además no hay ni una posibilidad de un sistema en el que todo lo que entre salga inmediatamente que son dos cosas que son distintas por lo tanto tiene que haber ahorro fundamental que el ahorro tenga que ser individual ahí podemos entrar a discutir porque puede ser distintos tipos de ahorro que tiene que haber capitalización de todas maneras porque si no la plata no me va a lograr aumentar y ahí todavía no he entrado a hablar de cuál es el sistema estoy solamente haciendo describiendo o sea temas que son súper como higiénicos de qué es lo que tenemos que entender incluso cuando estos sistemas se financian a través de impuestos el Estado tampoco todo lo que entra lo lleva a pagar los beneficios porque si no tampoco tendría la posibilidad de hacerlo se tiene que generar recursos a través de esos impuestos por lo tanto lo que no podemos tener es un sistema en que los activos financian a los pasivos o un sistema en el cual todo lo que entra salga inmediatamente si tenemos que tener ahorro obligatoriamente la forma en la cual yo administro ese ahorro es otro problema y tenemos que tener un sistema que realmente dé rentabilidad o sea yo no puedo tener esa plata invertida en algo que no me genere rentabilidad lo otro es música pero desde esa perspectiva la industria actual ha sido una industria medianamente exitosa desde el punto de vista de los retornos que ha tenido o sea en torno al 8% real anual más o menos con inflaciones muy altas de los 80 no se lo olvida cuando asume el gobierno parece que se vuelva la tasa está en torno al 30-35% uno se lo olvida porque hoy estamos con inflaciones muy altas pero esto es sobreinflación desde esa perspectiva con una capitalización con un ahorro con una administración que viene con tasas decrecientes eso es un elemento también ¿se puede proyectar una construcción de pensiones razonable en el tiempo más el aporte del Estado? A ver lo que pasa es que nosotros tenemos un problema nuevamente que es de base que es el problema que nosotros tenemos en nuestro mundo del trabajo en nuestro mercado del trabajo cuando uno ahorra un 10% durante 15 o 20 años y busca pretender financiar 30-40 años de sobrevida es matemática básica si además a eso le agregamos que una persona de ingresos altos está cotizando solamente hasta un top imponible por lo tanto nunca va a ser cercano a una tasa de reemplazo de lo que realmente ganaba y la mayoría de los chilenos gana muy poco y más encima las mujeres ganan menos es que entonces el sistema no me va a funcionar con esos parámetros de un 10% ahorrando esa cantidad de años para la sobrevida y los independientes recién están considerando obligatoriamente hace 3 años y porque nos tuvimos que poner así muy duro otra idea de la comisión Marcel que se demoraron la clase política y se demoraron muchísimo y fue realmente impopular haber llevado a cabo esa ley y me siento súper orgullosa de haberla podido liderar porque realmente era lo que nosotros necesitábamos entonces ¿qué es lo que ocurre con esto? que tenemos que mejorar este mundo del trabajo y estas remuneraciones para poder tener mejores pensiones un poco lo primero que te dije la foto que saca Octavio es la foto de ahora pero también es una remembranza de lo que ocurrió en el pasado esas mujeres que tienen tan baja participación es porque antes tampoco pudieron estar incorporadas y entonces lo que nos ocurre es que estas bajas pensiones son reflejo de una historia laboral que es muy compleja entonces el ahorro individual es la solución yo creo que es una parte creo que es fundamental porque tú tienes que tener incentivos para poder ahorrar pero tenemos que generar los mecanismos a través de los cuales podamos subir arriba a los que han estado abajo que son las mujeres y las personas de más bajos recursos y es por eso que en algún momento se planteó que parte de la cotización se hiciera de manera de ahorro colectivo y que entregara beneficio de otra manera pero aquí no hay que ser dogmáticos aquí lo que hay que buscar es cuál es el mejor mecanismo descartando aquellos que no funcionan y no funciona el que los activos financian a los pasivos y no funciona el que yo todo lo que reciba lo entregue inmediatamente porque si no no puedo generar rentabilidad que tienes toda la razón las AFP lo han hecho correctamente Alejandra un par de conceptos que me gustaría preguntar que han estado como algunas herramientas disponibles para mejorar ciertamente las pensiones el tema de la pensión universal por ejemplo ustedes han planteado cómo entra o cómo conversa con esta idea este concepto con mejorar una situación de tercera edad hoy donde efectivamente la demanda por pensiones es creciente donde la cantidad de gente que viene y que va a ser tercera edad en los próximos 5, 10, 15, 20 años viene también de manera creciente Mira nosotros la razón que nos gusta tanto la pensión básica universal es porque es más amistosa en términos de incentivos con el ahorro porque una vez que se garantiza un monto para todas las personas el esfuerzo en términos de ahorro ya sea en términos de años cotizados montos cotizados lo que tú quieras cualquiera sea la forma en cómo se pagan los beneficios al final es independiente de este piso esta base que le estaba entregando entonces conversa mejor con un sistema de ahorro segundo si es un monto igual para todos es muy progresivo porque proporcionalmente ayuda mucho más a la gente que tiene a las personas de salario más bajo y además una cosa que preocupa muchas veces es que cómo se le va a dar a todos se le va a dar a gente que es súper rica bueno uno puede uno tiene y en Chile existe un sistema impositivo donde se puede recoger los otros países también lo hacen con este tipo de pensión garantizada y poder recoger con el pago impuesto en los montos de pensión a personas que tienen ciertos niveles el ingreso para arriba el punto es que en Chile hoy en día nuestro pilar solidario tiene esta APS la Porta de Provisiones Solidarios que es una fórmula que reduce el beneficio del Estado para quienes han acumulado más pensión y eso es cuestionable especialmente desde el punto de vista de las personas que ven que a lo mejor no les conviene acumular ahorros porque si no tienen nada les toca el máximo apoyo del Estado entonces yo sé hay toda una cuestión de que esto cuesta más pero creemos que el tema de eficiencia y el término de conversar con el sistema de ahorro es más razonable El tema de los seguros María José seguro de cuarta edad por ejemplo hay biotécnicos más vinculados a la democracia cristiana Guillermo Larraín por ejemplo que lo ha planteado como una idea de incorporar al mercado de capitales precisamente dando un seguro a gente sobre 80 o 85 años ¿cómo ven técnicamente esa propuesta? A ver esa es una propuesta que es súper interesante y que se hace cargo de una realidad de que estamos viendo cada vez más y entonces permitiría mejorar considerablemente las pensiones si es que uno trunca estas tablas de mortalidad el problema es que es muy caro eso es lo primero y eso entonces es importante tenerlo claro porque según la edad en la cual yo trunque es cuánto me cuesta entonces si yo la quiero poner lo más cercana posible me va a ser cada vez más caro eso entonces es un elemento que es bien importante y lo segundo que es regresivo ¿por qué razón? porque las personas que hemos tenido la suerte de poder acceder durante toda nuestra vida a una mejor salud porque tuvimos una mejor situación socioeconómica normalmente vamos a vivir más que personas que tuvieron no la misma posibilidad y que incluso estuvieron expuestos a trabajos con mucho más desgaste físico entonces financiar con recursos fiscales o financiar con recursos solidarios un seguro que en beneficio va a beneficiar mayoritariamente a las personas de más altos ingresos es complejo es complejo pero es una muy buena política para poder mejorar las pensiones pero estos dos elementos hay que ponerlos sobre la mesa un elemento adicional un último concepto que también ha estado el tema de la hipoteca revertida María José en un minuto para darle la palabra Alejandra la hipoteca revertida que en otros países se ha implementado digamos impulsado sí, yo creo que nosotros tenemos un tema con la hipoteca revertida en Chile y es el que en general para la mayoría de los chilenos la casa es su máximo bien ¿no es cierto? que lo compraron con mucho esfuerzo a lo largo de su vida normalmente tiene que ver con con un sueño con que ahí construyeron una familia con que criaron a sus hijos y por lo tanto esta hipoteca revertida tiene una serie de de posibilidades de de problemas y que entonces hay que ser bien honestos en cómo uno lo plantea porque de partida no todas las casas van a ser susceptibles de una hipoteca revertida entonces eso es lo primero entonces nuevamente volvemos a tener una política que es bastante de elite casas en sectores medios sectores altos van a ser las que van a estar interesados los inversionistas y lo segundo es que cuando uno no tiene certeza respecto de cuánto el tiempo de sobrevida el valor que se le da puede haber riesgo moral muy fuerte y eso uno dice bueno será bueno plantear una política pública en torno a la cual puede haber este riesgo moral en que de alguna manera se sienta que estafaron a estos adultos mayores porque les adelantaron esta cantidad a estos hijos se sienten que fueron afectados era el único bien familiar que existía es algo que es complejo para la cultura y la idiosincrasia chilena y con el valor que tiene la propiedad yo la verdad es que siempre lo he mirado con cautela finalmente cualquiera lo puede hacer si lo quiere hacer pero en el fondo como política pública tengo duda Termino Alejandra con la pregunta de lo mismo el tema de hipoteca revertida y seguro cuarta edad en un segundo su visión para para poder ir cerrando si aún acá el tema de la hipoteca revertida no ha sido muy popular y hay muchos problemas asociados con ella así que estoy estoy de acuerdo con María José en tener mucho cuidado con esa opción como no es una panacea ni mucho menos y el seguro en el seguro de cuarta edad también hay un tema de que es que puede ser muy regresivo o sea que es regresivo bueno puede ser menos dependiendo de cómo se cobra por ese seguro como una alternativa acordémonos que ya la pensión básica solidaria está garantizada para mucha gente hoy en día que está en el plan solidario por lo menos en ese sentido hay ya un seguro de cuarta edad para las personas que están en el plan solidario por otro lado la renta vitalicia es la manera es una manera de tener un seguro de por vía y el punto es a lo mejor en el en el futuro en un futuro cercano tenemos que revisar en qué medida podríamos inducir a las personas a tener un mínimo en su en su retiro un mínimo de de renta vitalicia este retiro programado que puede caer mucho para las personas especialmente que no están en el plan solidario hoy día ya no cae por debajo de la pbs para los del plan solidario pero para los demás habría que considerar que es importante tener algún alguna variación sobre las opciones que se ofrecen hoy Alejandra de asegurar de asegurar un seguro para la cuarta edad Alejandra Cox presidente de la asociación de AFPI María José Aldívar ex ministra del trabajo y previsión social muchísimas gracias por haber participado en esta conversación en este encuentro de los desafíos del envejecimiento de la población organizado por Pauta y AFP Habitat porque hay cosas que nadie te puede quitar como tu personalidad tu pasión y tus ahorros AFP Habitat te da la tranquilidad de que tus ahorros están y crecen con la mejor rentabilidad AFP Habitat 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros y con esto estamos dando por finalizado este encuentro vuelvo a darle las gracias María José encantado por haber estado en esta conversación Alejandra de manera telemática a distancia muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta conversación de una hora que partimos con una radiografía de lo que es la tercera edad a cargo del director del servicio nacional de adulto mayor Octavio Vergara y terminamos con un panel de conversación como digo entre Alejandra Cox la presidenta de la asociación AFP y María José Aldívar ex ministra del trabajo y privación social nos estamos despediendo muchas gracias por la audiencia y que tengan todos muy buenos días esta fue una edición de seminarios Hablemos en Pauta agradecemos sinceramente su presencia y los dejamos invitados a nuestro próximo encuentro en Pauta y y y y y y Gracias por ver el video